Salve mejor que nadie que le fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones pa' depreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que hasta en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Una nube de tu memoria me apoye a mí Que hasta en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Una nube de tu memoria me apoye a mí Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y con una nube de tu memoria me apoye a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y con una nube de tu memoria me apoye a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y con una nube de tu memoria me apoye a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y con una nube de tu memoria me apoye a mí Me apoye a mí Porque yo en el amor soy un idiota Y he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Y dice Yo no sé por qué razón cantarle a ella Debería aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la aborreo totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Y he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces me hace para entretenerse Y es así Y otra vez Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo yo sabía Y en el fondo yo sabía que eso era Malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui cayendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Y he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Tanto un día me besaba Eso era solo para entretenerse Y es así Porque yo en el amor soy un idiota Y he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defender Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces no hace para entretenerse Y es así Buenas a toda la gente de su casa Estamos acá compartiendo nuevamente En este programa Amigo Líder Manía Y vamos a continuar esta vez Con un tema del nuevo disco Titulado Mátalas Amigo ¿Qué te pasa? Estás llorando Seguro es por cuestiones de mujeres O el golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Escríbeles poemas Escríbeles poemas si es que quieres O cómprale unas flores si prefieres Y vuélvete un amante de mujeres Dice Mátalas Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixiarlas con besos y dulzuras Contágiarlas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les vaches Escríbeles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial Llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Escríbeles poemas si es que quieres O cómprale unas flores si prefieres Y vuélvete un amante de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixiarlas con besos y dulzuras Contágiarlas de todas tus locuras Mátalas Con flores Con flores, con canciones, no les vaches Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Muchas gracias Muchas gracias Lider Manía Hasta cualquier momento Nos pueden encontrar Instagram Gastón Cordero K Youtube Gastón Cordero Oficial Facebook Gastón Cordero Oficial Hasta la próxima Me dirás, basta ya y se irá de mi lado Yo nací junto a él y comprendí que había perdido Tus ojos le gritaban que la amaba, como sé mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como es Recuerdo aquella luna en su cuarto, el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otro sueño nos separa Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Quizás sí, quizás no, si no escribes tú No me importa creer lo que digas tú Aunque discúlones y locuras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad y ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Me dirás, basta ya y se irá de mi lado Yo nací junto a él y comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que la amaba, como sé mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como es Recuerdo aquella luna en su cuarto, el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otro sueño nos separa Quizás sí, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Quizás sí, quizás no, si no escribes tú No me importa creer lo que digas tú No te disto con él si locuras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad y ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso No ves que estoy llorando como un niño, 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 como un